Me dijiste que te ibas y te fuiste, me dejaste el corazón lleno de pena Me dijiste que te ibas y te fuiste, me dejaste el corazón lleno de pena Me dejaste el alma lleno de cicatrices y no te voy a buscar aunque yo quiera Me dejaste el alma lleno de cicatrices y no te voy a buscar aunque yo quiera ¡A los dos es que no se puede escupir para arriba! ¡A los dos es que no se puede escupir para arriba! Y la que quiera irse que coja el camino y que no vuelva más La que vuelva a mis brazos también le recibo lo mismo me da ¡Lo mismo me da! ¡Lo mismo me da! ¡Lo mismo me da! ¡Lo mismo me da! ¡Que no vuelva más! 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 ¡Que no vuelva más Para la gente de la paz Doctor John Flores Nuestro cirujano Que no deja de venir A veces te veo pasar como las nubes En un tiempo de verano que no para A veces te veo pasar como las nubes En un tiempo de verano que no para Por eso mi corazón sí se confunde Y que no hay yo como decirte Ven, mi amada Por eso mi corazón sí se confunde Y que no hay yo como decirte Ven, mi amada Ay, si digo que te olvide Digo mentira Porque tú dejaste huellas en mi pecho Pero poco a poco sales de mi vida Y me enamoro de otra con respeto Es que me pinto en el choco del cacique Baitando con mis amores Teodora, mamá, 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 no llores No llores, mamá, 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 mamá Con estas cosas que pasan Te echan a perder Lo roban a él Lo roban a él Y cuando despierta el chico No sabe qué hacer Y allá en Maracaibo Y allá en Maracaibo Nuestro recordado Nuestro recordado ¿Sabes qué? Y allá en Maracaibo Yo Cokeo Puedes buscar en internet un amor puro Puedes comprarte otro amor en galería Puedes poner un aviso, te lo juro Porque yo creo que ni así me olvidarías Ay, 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 mi amor Que me tienes un reemplazo, dime quién Ay, 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 mi amor Yo sé bien que tú me quieres, lo sé bien Ay, 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 mi amor Que me tienes un reemplazo, dime quién Ay, 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 mi amor Yo sé bien que tú me quieres, lo sé bien No sé lo que te ganas con ponerte a hablar Que yo hay que tiro pie, que estoy loco A todito le dicen que estoy muerto ya Que ya me encuentro listo para la foto Ay, 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 mi amor Que me tienes un reemplazo, dime quién Ay, 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 mi amor Yo sé bien que tú me quieres, lo sé bien Mi compañero Rubén Gómez y Bolita Fernández de Castro Mis amistades Mis amistades Ana Ruth y Stephanie En las hijas de Nelson Wilchis, Santa Marta Yo no vine a causarte tristeza He venido a cumplir la misión de entregarte mi amor para hacerte feliz He venido a llenar de detalles tu hermosa sonrisa Pa' que cada segundo tú sientas que mi amor te avisa Que he venido solo para amarte infinitamente Yo no vine a causarle tristeza jamás a tu vida Si algún día te ofendí me arrepiento, lo juro querida Solo sé que no somos perfectas, de eso soy inconsciente Un error lo comete cualquiera Y lo reconocemos los hombres Un error lo comete cualquiera Y lo reconocemos los hombres Te prometo no causar de pena Y no caer en los mismos errores Te prometo no causar de pena Y no caer en los mismos errores Para el negro de oro en Medellín Mi querido Ángeles Y todos sus muchachitos Mi querido Ángeles Te ahogó la raza En el kiosco del cacique José Ya se nota en mi canto tu olvido Tu mirada veo la tristeza Tú que tenías los ojos más lindos Pero el tiempo borró su belleza Qué triste es recordar que tú Cambiaste mi amor total Por amor profundo No se vale llorar si Dios Reparte la luz del sol Para todo el mundo No quiero acostumbrarme a tu olvido Si el alma de un poema no entiende Se derrumbó mi sueño más bonito Y eso duele Se derrumbó mi sueño más bonito Y eso duele Y aunque sea que es imposible que vuelvas Ya no cantaré más triste Me veré cantando alegre otra vez Volveré cantando alegre Volveré cantando alegre mujer Volveré cantando alegre Volveré cantando alegre Volveré cantando alegre Volveré cantando alegre Volverán a vino El dominoNEYI María Patricia Pintú Los hijos del VARO La profesora aquel Valamadol El differently Él Y su papá Jóncarí Yo vi volar una gaviota linda, yo vi volar una gaviota linda Entre su vuelo fallaban sus alas, su horizonte venía lastimada Y detuvo el vuelo porque estaba herida Hoy la gaviota se posó en mi vida, yo la tenía para que me cuidara Hoy la gaviota levanta sus alas, puede volar porque no tiene herida Y si la vieran como está distinta, hoy está viviendo un nuevo amanecer Al contestarla yo la veo más linda, yo la estoy queriendo y ella a mí también Pero hay camino por recorrer, piedras que tengo que tropezar La gaviota la reclama el mar, y yo también la quiero tener No renunciaré, voy a continuar No renunciaré, voy a continuar Aquí cuando más que pierda el mar, pero yo no la voy a perder Aquí cuando más que pierda el mar, pero yo no la voy a perder Para mi sobrina Carolina Murcia En la universidad En todos los compañeros Y mi sobrina Juliana Carolina Yo puedo soportar Veinte días de hambre Un año sin plata Un día sin aire Yo puedo caminar Con el sol caliente A pies descalzos del Valle de Barranquilla Sin importarme Pero vaina difícil es vivir sin ti Mi corazón lo tengo acostumbrado a ti ¿Qué vaina tan difícil es tallar tu piel? Porque en cada momento te quiero tener A tu belleza soy un adicto Porque la paso bien es contigo Cuando no estoy al lado tuyo Me siento abandonado en el mundo A veces me la tiro de fuerte Y creo sobrevivir sin tus besos Y cuando no lo espero Lloro y te extraño más Que vaina tan difícil es vivir sin ti El corazón lo tengo acostumbrado a ti Que vaina tan difícil es tallar tu piel Porque en cada momento te quiero tener en tienda Para Karina, Deiner y la doctora Karen Los hijos de mi compadre Leite Salgado Lo queremos Alejandro y José Alejandro Suárez Los hijos de mi querido Andrúma de Bogotá Especialmente para mi compadre José Sequeda Y mi comadre Teodora Daza José Francisco y José Javier Mi familia Una noche yo pensaba Una noche yo pensaba En la vida de los artistas Que mucho la creen bonita Y es lo suficiente amarga Es digno de agradecer La vida de los cantantes Llevan canto a todas partes Convirtiéndolo en placer Y el que sabe agradecer Lo ayuda y sigue adelante Y el que sabe agradecer Lo ayuda y sigue adelante Pero aquel que es intrigante Es fundido lo quiere ver Quiere gente ya le va a perder Tu labor tan importante Canta Para alegrar los pueblos Y canta En todas las esquinas Canta Para alegrar la gente Y canta Para la vieja hervira Y con mucho cariño Para nuestro gobernador Luis Alberto Monsalto Me saludo A tu papá DJ Lomba Y allá en Barranco Bolívar Manuel Ramos El que quiera su pueblo Nuestro querido José Alfonso Juegos Y Juan Carlos La Viña ¿Cómo están? Tiene rato muy oscuro Tiene rato muy oscuro Él es triste en su vivir Y hasta el modo de vestir No le gusta a todo el mundo Y a aquel que es inoportuno No lo deja relucir Siempre lo trata de herir Para que no sea ninguno Y a veces llega a morir En las manos de un verdugo Y a veces llega a morir En las manos de un verdugo Entonces que sé muy duro Para poderles decir Que he podido subsistir Complaciendo a todo el mundo Y canto Para alegrar a la gente Y canto Para alegrar el baile Y canto Para alegrar a vos Y canto Para alegrar a teo Canto Para alegrar consuelo Cuando Pelea con Dios Mere Canto Por eso siempre he dicho Que de mamá pa' acá Que vivan las mujeres Vivan las mujeres ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja!